Bueno pues amigos vamos a enviar el saludo cordial Bueno para todos los amigos que vienen por ahí de diferentes lugares en esta ocasión Bueno por ahí estamos saludando con el cariño de siempre Esto es la Dinastía Musical Corazón del Quisal Directamente desde el Melindito Centro Tenechtitlachicontefek Veracruz Vamos a continuar, dice y suena bonito Bailando, bailando, bailando A todos los amigos comerciantes Allá por el cerro Itacoatita Amigos de Álamo Viviente de Costa Rica Tuxpa de Ríguez Mano ¡Fuido más! ¡Jeje! Bailando, bailando, bailando Y así se baila La Vera Cruzana Potosina ¡Uy! 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 ¡Uy Y esto es la dinastía musical Corazón de Misa De por Chicontepec de los Siete Cerros Al Balcón de las Huastecas Ay, quedó por ahí de los temas bonitos Por ahí para todos los amigos disqueros, amigos comerciantes